La información nos vincula al estado del tiempo en toda la región porque hay alivio tras el arribo de las lluvias desde el día de ayer y que van a continuar durante las próximas horas. Las mismas están sofocando los focos signos que aún se encuentran activos. Alivio, obviamente, han caído de distintos milimetrales, depende del lugar de la provincia. Hay lugares, como el caso de Curuzú, que recién ha comenzado a llovinar esta mañana, hay lugares como esquina, 3 milímetros, 14 milímetros, 70 milímetros, 20 milímetros dentro del mismo departamento. O sea, que quiero decir con esto que ha sido por manga, pero que ha traído alivio. No estamos con focos de grandes temperaturas. Lo que nos hace presumir que muchos incendios de cañado o de estero que no se podía acceder, se han reducido al máximo o se han apagado. ¿Cuántos focos había hasta antes de la lluvia? 16 focos en esteros y cañadas. ¿Había uno en Santa Rosa donde estaban trabajando fuertemente? Había varios donde se estaba trabajando. Se estaba trabajando en Santa Rosa, se estaba trabajando acá cercano a la ciudad, en Santa Ana, se estaba trabajando en esteros del Riachuelo. Había varios donde se estaba trabajando y otro donde se estaba monitoreando para que no toque tierra firme y pongan peligro vivienda o lugares productivos. ¿La lluvia ya paró o esta condición podría mantenerse un par de horas más? No, tenemos alerta, una alerta de servicio meteorológico para el norte de la provincia y lugares que fuera de la región geográfica que da la alerta, donde está llovinando. Esperemos que continúe llovinando, pero todo hace presumir que con el correr la hora, si bien aparentemente los pronósticos dicen que a la tarde habría lluvia, se iría disipando a lo largo del día. ¿Esto ya es el inicio de la despedida de esta niña? No, 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 no. La niña, según nos dicen los especialistas, se va temperando, pero va a ser primero neutral y después recién comenzar el niño donde recuperaríamos los valores normales lluvia. Esto quiere decir que vamos a ir con lluvia por debajo de lo normal todavía. Gracias.